y muy buenas las tengan todos mis celerias estamos en un nuevo vídeo de micropocket edición en la en el capítulo número 3 ese sí ya 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 me acordé de ese capítulo en el cual lo dejamos en el capítulo anterior donde estábamos haciendo o encontramos el terreno para hacer nuestra fucking casita en cual ya planeé un poquito no crean que planea y cabrón los book los book hoy ya estamos en la versión 1.1.3 que es la versión versión más reciente que han sacado en este juego de pocket edition salió el viernes creo que salió el viernes si no me equivoco aquí tengo mi cofrecito porque porque yo los hay porque ni está un cofre vamos a empezar a hacer ya la casa más bueno lo único que voy a hacer es el marco por así decirlo porque no es tanto el pinche marco donde supongamos que va a ir nuestra casa porque aquí alargue dos porque yo hice unos movimientos bien propapu como por este ejemplo estos porque la casa va a estar pues muy chingona la neta va a estar muy chingona porque pues me la copié yo mismo me la copié yo es que como juego en pc entonces a ustedes acuérdense uno hay puta madre no no quiero entonces porque ya quiero irme a minar uno a ver uno dos tres y vámonos por acá vámonos vámonos igualmente por este lado porque acá hice uno dos va a quedar descuadrado vamos a quitar uno de aquí vamos a quitar uno de aquí si no no quiero que quede todo pinche descuadrado al rato y esté quejándome lo pendejo de la pinche casa mejor ya lo hacemos bien en este caso uno dos tres y alargamos no alargamos tanto porque pinche casa no está estar tan grande porque aquí nada más va a bailar los putos objetos no nomás uno aquí van a ir nada más lo que viene siendo la parte de cómo se les puede explicar la parte de no mames que soy bien rápido la parte de los los ítems sí así porque no necesitamos hacer la pinche casononón de la vida porque pues no o sí sí no 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 porque pues podemos podemos hacer sub cuartos donde podemos hacer poner una de alquimia toda esta mamada no toda esta mamada tío joder macho y ponen la mala selle ya porque ya van a ver la pinche santa casonon que voy a hacer bueno no va a ser una santa casonon verdad no tanto así pero aquí va a ir mi cuartito por ahí por ahí por ahí pero sí hay cabrón no ya voy a ver vamos a equiparle la espada donde este va a ser el terrenito bueno me gustaría ser lo más grande sota ver tengo para hacer porque ya no tengo además de que tengo que dejar unas pinches cosas aquí si me si voy a minar tengo que dejar cosas aquí como el cuero que no ocupamos esto cosas que no ocupamos como esta pinche piedra que creo que con esta piedra voy a hacer mi cuarto si vamos a empezar a hacerla no más el marco no más la parte de abajo vamos a empezar a hacer porque si es urgente que me vaya ya a minar eso sí les vuelvo a repetir como en los capítulos anteriores ya tengo un nuevo internet super chingón y propapú super chingón la neta está bien chingón internet que contraté la neta total play estás bien mamón no mames tiene hambre este cabrón creo que no me va a ajustar la comida que tengo o sea que vamos a aplicar ahorita las bueno no para el siguiente capítulo aplicamos otra cosa que va a ser que vamos a esta piedra nada pulido de esta va a ser pinche casa la verga la siguiente casa no es el pulido aquí está el pulido porque ustedes saben a ver 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 si no va a quedar todo descuadrado y no queremos que nada quede descuadrado aquí lo vamos a alargar nada más por la razón de que vamos a poner puertas automáticas si vamos a poder vamos a poder vamos a meter puertas automáticas para pasar pero eso ya será despuesito la neta ya será después ahorita no ahorita estamos a gusto así y las puertas automáticas 1 2 1 2 3 4 1 2 las otras tipo de casa como una de alquimia algo así porque pues se van a instar algo de alquimia y aquí hacemos la casa sin complicidad ninguna porque tú no necesitas ser tan grande dónde está mi pala aquí está mi pala gracias thank you thank you luego ya de ahí vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la bajada desde aquí vamos a hacer la empezarse la bajada de en la mina aunque tengo una mina acá abajo eso sí se los digo no sé por qué pero tengo una pinche mina por ejemplo hacemos esto 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 y le calculamos un chicasa toda rarísima o sea que aquí vamos a dejar unos vamos a empezar espacio de o igualmente de tres porque si necesitamos hacer unas puertas automáticas por ejemplo aquí y aquí va aquí está bien aquí ponemos aquí ponemos aquí ponemos aquí ponemos el líquido aquí la otro alargamos dos más para allá y hacemos el para abajo desde aquí yo hago mis minas de esta forma porque yo lo porque pues me puedo gastar todos los minerales que quiero bueno también pues pichipinche pichipinche que pura pinche tierra me cago en la tierra pero yo hago los para abajo así eso sí no sé cuándo le voy a meter el pinche mod de del mapa para ver dónde chingado estoy de profundidad porque así estoy jugándole al ciego la neta le estoy jugando bien machina al ciego para los siguientes capítulos o poco a poquito construyamos la casa que les dije aquí ya está la la puta mina ah no no es cierto me equivoqué que les dije aquí está la mina aquí está la pinche mina dónde está mi piedra aquí está les digo a ver déjame subirle el volumen porque sí una así antes de todo ahorita me acordé yo y otro youtuber amigote amigote que se llama yo soy sac estamos haciendo una convocatoria o por así decir una convocatoria un concurso sobre esta serie vamos a vamos a ser invitados de a esta serie suscriptores o gente pues misma que sean youtubers también también pueden entrar así sin problema ah pues qué tan profunda está esta pinche mamada ya que estuviera muerto pero prefiera jugar en pc pero bueno así están las cosas Porque les digo, aquí está todo bien Picho oscuro, creo que dejé la Dejé la No, no la dejé La convocatoria es de que no más pongan En los comentarios de que pues Quién quiere participar en esta serie Sí, ponganme en los comentarios Quién quiere participar en esta serie Ya hubo alguien que pues es Youtuber, pero pues Tranquilízate, no seas tan desesperado Es poco a poco la cosa porque Organizarnos es lo más Creo que voy a quitar el brinco En salto automático No, es por esta mamada Parece que no cabe si fue tu chingada madre Tranquilos, va a ser poco a poquito Porque sí, planear una serie De esa forma Sí es un poco difícil Por la cuestión de horarios No crean que No, si en la de Putilandia Era muy difícil grabar entre los cuatro Porque pues No siempre todos estaban en la misma hora O no podía en uno O no podía en el otro Es la cuestión Que va a ser la computadora El que quiera entrar Vamos, hacemos algo No sé cuántos Vamos a meter de invitados Van a ser nada más invitados No que se van a quedar en la serie Eso sí, Isaac Me va a poner de acuerdo con él Después porque pues Por momento, ahorita Bueno, sí, en estas semanas En estas semanas Me va a poner de acuerdo Porque como por ahí Hay una Una convivencia de youtubers Sí, cierto No le he calado eso Ahorita que me acuerdo No le he calado eso El control Va a haber una convivencia de youtubers En Guadalajara Otra vez Otra vez Yo voy a ir de nuevo Por si quieren ir No sé si tenga Público de Guadalajara Pero ahí voy Y está yo Va a ser a las 3 En Chapultepec Avenida Chapultepec Por ahí donde está El Dominos Y el Starbucks Por ahí vamos a estar Nosotros Y todos los pichos youtubers Acá bien propapu Vamos a estar Grabando Concursando No es cierto Vamos a estar ahí nomás Si me quieren Si me ubican Pues chingón, ¿verdad? Autógrafo Foto y todo No sé Picho autógrafo Bien grafiteado Yo soy un poco grafitero Ya esos tiempos Ya se fueron Bueno, necesitamos Ya necesitamos Pinche armadura Pero sí Va a ser así la convocatoria Vamos a invitarlos Solo de invitados unos Que puede ser Unos 5 capítulos Si se puede Cosas así No crean que Van a estar toda la vida En esta serie También esta serie Se supone que la hice Para mí solo Pero pues como me dio Esa idea Estuvo muy buena Esa idea que me dio Yo soy Isaac Así búsquenlo en el canal O búsquen los recomendados Si van a los recomendados En mi canal Van a ver su canal Para que lo chequen Sube buen contenido Sube blog Aunque ya hizo un canal De gameplay Place palo Ya me emocioné Ya me emocioné Miren papu Olis papus Olis No hay cofres ¿En serio que no hay cofres? Si hay que hay uno Lo alcanzo a agarrar Lo alcanzo a agarrar Jeje Un cofre encantado Contra explosiones A huevo Olis No sé pero creo que les voy a terminar Haciendo una granjita Súper chingona No sé yo creo A la verga Hay un chingo Creo que sí Creo que sí porque Esta La seda que nos deja La ocupamos muchísimo Para hacer la antorcha ¿O qué era? Ah no ¿Sí? No no me acuerdo Creo que sí Sí para hacer la antorcha ¿Qué más necesitamos? Lo que Las plumas Que nos dejan Los pichos Pollitos O gallinas Como quieran llamarle Y nada más Sí pero Este Se supone que estos pichos Capituros son de minar Porque necesito minar Creo que Fuera de cámara Si me lo permiten Si me lo permiten Voy a hacer la pinche mina Hasta abajo Y no sé dónde voy a sacar El pinche mod Para lo mismo Porque sí necesito el mod Sí o sí De ya Eso sí Carbón no me preocupo Porque hay un putero de carbón Pero un berguero De carbón No mames Veanme Ah pinche carbón Hay tanto carbón Que del carbón No me vengo a preocupar mucho No menos Ay qué pendejo Aunque la casa La voy a hacer Voy a hacer El horno automático Pero lo voy a hacer diferente Porque necesito Hacer un espacio Para Qué pinche suerte Tuve la neta Necesito hacer un pinche espacio Para lo mismo Ay güey ¿Dónde me quedé? No supone que me quede No menos O sea ya hay más Hierrito No es porque tiene Pinche salto automático Si no Ya valdría madre Y aquí me quede Y vamos a seguir bajando Hasta La capa Número 10 Porque vamos a picar De 3 Para encontrar diamantes De 3 en 3 Diamantes Y redstone O sea en la capa 10 Vamos a poder picar La capa 10 11 y 12 Donde están Todos los diamantes Ahí vamos a empezar Ahí vamos a empezar Ahí vamos a empezar a picar Desde esa pinche altura Vamos a empezar a picar A lo Willy A lo Willy Red Si ustedes no vieron Las series de Willy Red Que tenía Mucho Anteriormente En Bueno Hace como unos Que quieren En el 2011 2012 Por esos tiempos Si no vieron Sus pinches series De lo que se perdieron Los niños ratas De los que se perdieron Cuando No existían Los pinches niños ratas Vámonos Pero si Van a haber tantas Pinches cosas Porque pues así Encuentras Puedes encontrar Diamantes fáciles No mames Creo que tengo que Aumentar el gi Porque pues si estoy Un poco Manco Para esto El pinche gi Que pedo con el gi Ay se lo aumento Fuera de cámara Para que ustedes No se traigan Media cosa después Para que pues El video siga De recorrido Vámonos Y vámonos Y vámonos Aquí hay otra Aquí hay otras minitas Ya se me va a quitar El pinche pico Para el siguiente Les muestro Cómo es el pinche horno Automático Está Oh oh Si si puedo Tengo un chingo ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Creo que si alcanzo Si creo que si alcanzo A hacer un poco de Porque lo que necesitamos Son hoppers Si no fuera de cámaras Pues junto más hierro Porque necesitamos hoppers Para conseguir Para pues hacer Para hacer El medio automático No crean que es Es 100% automático Eso si No vamos a conseguir Experiencia Pero no la necesitamos Por la cuestión De que Nos encontramos Un spawn Y es de arañas El spawn de arañas O las de arañas Se tienen que matar Por modo de Asfixia Porque como Ver Esas pinches viejas Brincan No se pueden matar Por medio de caída Es imposible Cabrón Es muy imposible Así que Tiene que ser Por medio de Asfixia Lo cual No se como esta La redstone Aquí de No se como esta La redstone Así Como por decirla De modificada A la de 1.8 1.6 A todas esas Pinchas versiones Ay cabrón Pensé que había un Me apareció De ver un lindo Zombie Pero que es eso Hasta donde esta El puto agua No No Pues mejor Tapo aquí Verdad Si Que fácil Que fácil Tapamos Y hay más bajada Me tocó Una buena Mina Porque Hay un chingo De mina Bueno Aquí ya se acabó Pero un chingo 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 Que graba Que si no me equivoco Si quito esta Todos se van ahí Para abajo Si Que se los dije Se los dije Toda la pinche graba Se iba ahí Para abajo No 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 Que si No me acuerdo Pinches Book Apete Porque Que les dije Aquí hay más hierro Aunque ya se me va a quitar El pinche pico Ya 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 valió verga No tengo otro Verdad Nope No tengo Otro pinche pico Otro pinche pico Perfecto Para pues Entre cámaras Pues voy a juntar Más hierrito Porque si lo ocupamos Muchísimo No mames Y si me ha apoyado Mucho en esta serie Muchas gracias Por todos los que Me están apoyando En esta serie Somos Muchísimos Muchísimos Los que me has estado Apoyando Y se los agradezco Muchísima Cabrón Que pedo con esto Que pedo Ay no mames Es en serio La neta Muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me están dando En esta serie Son muchísimas Las personas Que me están apoyando En la neta Eso se agradece Demasiado Ya me equivoqué Aquí Ya me equivoqué Aquí Aquí vamos a poner Todo el suelo Lo voy a poner De madera De ese tipo de madera Que va a quedar Bien cabrón Va a quedar bien Chingón Y aquí tengo más Vamos a quemar La mitad Dámelo Treinta y tres ¿Dónde estás Hijo de tu puta madre? ¿Crees que no te oí? ¿Crees que no te oí? Hijo de tu pinche madre ¿Crees que no te oí? Mira acá Chuleta Chuleta Qué güey Qué gigi Tengo un chingo Oh no mames Tengo un chingo De carbón A huevo A huevo Vamos a ponerle más carbón A estas cosas Y no Se nos van a pagar Pero bueno Vamos a dejar este capítulo Aquí Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que les den like Aquí Pichicas Aquí va a estar Aquí yo creo que voy a poner Como que Unos cultivos por allá Voy a aplanar Acá de caña Por acá Porque pues allá está el mar No han crecido mi caña Pero bueno mis señores Espero que estén todos bien Que tengan un bonito fin de semana Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo